Cuando va a llegar un vuelo de Manzarova Energy, el día se levanta a las 4 de la mañana. Faltando 20 minutos para las 5 de la mañana, el camino está hacia el aeropuerto Calderón, ubicado en la vereda que lleva su mismo nombre, el puerto Boyacá. A las 5 de la mañana ya estamos al lado del aeropuerto, donde se coordina con CEDARCA el sistema climatológico. También se informa a Bogotá de cómo están las condiciones, si está lloviendo, si está con nubosidad. Posteriormente se realiza un listado, nuevamente aquí, con peso y especificaciones del personal que va a viajar. La empresa cuenta con un sistema UPS, donde en una pantalla se nos muestra todo el sistema del clima, como la humedad, la presión del viento, temperatura externa e interna, y esos datos se les informa al piloto. A las 5 de la mañana también llega el bombero de turno para atender el vuelo. Se hacen los recorridos necesarios para revisar que todo esté en condición. Estamos preparados para cualquier emergencia. A las 6 de la mañana los pilotos de la aerolínea SEAR, que encarga de transportar a los funcionarios de Manzaro Barenos, revisan todo, alistan el vuelo y tienen la primera comunicación con el aeropuerto Calderón. Es un trabajo de información y coordinación para conocer las condiciones meteorológicas y estado de la pista de Velázquez. Todo listo. Carreteo para buscar ubicación en la pista. Atentos a la orden de la torre de control para la autorización a despegar. Autorizado el 4512 a despegar. Motores a toda potencia. El vuelo sale de Bogotá a las 6 y 30 minutos de la mañana. En el aire, la naturaleza permite coleccionar colores y formas. Los vuelos se hacen los lunes, miércoles y viernes. Sus destinos son Bogotá, Bucaramanga y Puerto Boyacá. Duran en promedio 30 minutos. A más de 10.000 pies de altura se hace un recorrido por la cordillera central. Ya cuando está llegando al campo se coordina por medio de radio se le dan nuevamente las condiciones del clima al piloto y se le informan las condiciones de seguridad de la pista. El coordinador en tierra prepara todo. Se sube a la torre de control para tener comunicación y mejor visual de aterrizaje. A lo lejos y en el inmenso cielo aparece la aeronave 4512. Se arca 4512 de Velázquez. Se arca 4512 de Velázquez. Confirme condiciones de meteorológicas y la pista del campo está libre. R4512, las condiciones meteorológicas se encuentran en excelentes condiciones. Tenemos un buen clima, tiempo seco. La pista se encuentra en excelentes condiciones de seguridad para la operación. Residido el reporte de las condiciones, vamos a aparecer en presentar la pista de Mociclo. Enterados, 4, 5, 1, 2. Y en tierra de nuevo, todos a trabajar del mismo lado. Mociclo.